Oye, ¿qué tal? ¿Y cuántas ves que he tenido? No sé, no las cuento. Ay, no cuento bien. Es que tengo tantas, weón. Tengo tantas vesquias, weón. No las puedo contar. Sí, no me alcanzan ni con los dedos de los pies. Les pido a toda mi familia que me cueste los dedos para contarles. Ya, weón, voy sin skin. Me he tratado de hacer el mod de... Pero, weón, chucha, no. No. ¿Por qué me hacen bullying? Que sea, que sea bronce una wea. Te está guayando por eso. ¿Aló? ¿Aló? ¿El más pequeño está llamado? ¿Aló, mi amor? El oso es maricón. ¿Aló, Jaya? El oso es maricón. La wea mata pasiones, puh, weón. Te amo, weón. Te amo, weón. Te amo, weón. Es que el oso se cagó. Te amo, weón. Te amo, weón. Te amo, weón. Te amo, weón. Te amo mucho. Chao. Oh, weón. Oh, weón. Oh, weón. Oh, weón, weón. Oh, weón, weón. ¿Y qué haces, no? ¿Qué haces, no? Están aplaudiendo a la... ¡Labio de la concha! Es la puneta, weón. ¡Jajajajajajajajaja! Y, jajajajajajajajajajajajajaj. M Eye. El soul rest me da tanto miedo, él y su 1 de AP. Y ni nada de AP. Me da tanto miedo. ¿Te puedo robar un intentional? ¡Oye, weón! Le voy a tirar varios knifes. Ejajaja Era el Segurity Tier, imagínate a esta rancur Por ejemplo, es decir lo mismo, y después te digo Y alcomando, ¿cuándo he hecho eso? Los peces Los peces Adiós El señor de los coche Yo c righto Conchetumare weón No, esta wea fue mentira weón Psejejejejeje. Ese hueá fue mentira, vos, ¿y que fue mentira? No, eso fue verdad. No, no tiene ni idea. Que alguien lo detenga, Ese es un gran mentiroso. Si ese hueón fuera plata, se quede como toro. Putate, hueón. Aprendes adquivar, mierda. Siempre te mata esa mierda. Vos tenia algo con la Morgana, hueón. Como que te gusta hueón, y dejai que te pegue el asco. Ay, que te guste. Te vayate, hueón. No queda de vacua ¡Me quedó, hosta weah! Alli te gusta weah Familia me va a matar este weah No hay problema Me gusta Gracias por renovarme a los bujones ¡No! Me digo que valió la pena hacer eso Ventan ya, Albuquerque Si el no estaba ahi Se me la matan a uno a ustedes Puta que destrozo weah Wow No, esta maravilla No hay weán No se huele este weón No hubiera un hack La weón es sincero Uso skin y uso hack Use me calo Si Siempre tenia una por teléfono Aló Aló mi amor Quieres pene Elos son maricón Que no escuchaste bien Elos son maricón Oye 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 no no es mi presencia Loco no es mi presencia Que esta pasando aqui Ah bueno Buena Bye bitches Conche tumare Bye bitches Yo te queria matar Uuuu No alcance a tirar la E la concha Todavia tiene una la pedra Conche tumare viene Andy Me cago Me cago Ah me voy No 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 me voy Ya pues no es normal Ella no es normal Oh que huevo Ella me lleva a la Que voy a decir Ella me agarra la pichula Jejejeje Le gusta agarrar la pichula Le gusta agarrar la pichula Uy pero que malo Pichula pichula Jajaja Porque es que será? Oh! Una Morgana? Die! Que no! Me retiro di! La wea Petrolka Petrolka po a mi hija lo voy a poner Petrolka Jajajajajaja ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ese redactor es demasiado pro, weón? ¡Aaah! ¡Va, conchetumere! ¡Conchetumere! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡Qué asistencia! ¡Qué, weón! ¡Le pegué un crítico! Dime que no, no. Mamá, en el colegio me dicen champú. Tranquilo, Johnson. No más lágrimas. Oh, chica. Weón, dale un premio a ese, weón. Weón, ¿sabes qué? Dudo de que te engaño una hija, weón. Dele... Había una vez, truso. ¡Miren este minion haciendo backdoor, weón! Dale, hijo. ¿Cómo has escrito, hijo? Ya, culiao. Ya, culiao, papá, weón. Mírase, culiao. Hola. Ole. Papá, culiao, weón. La weá fue mi, weón. Ya, weón. Ahí te tengo. Ah, la mierda. Ah, caca. Qué, weá, weón. Caca. Mar, hijo de... Sale, culiao. Puta, weón. ¿Qué se cae ese? Oh, ole. Oh, ole. Se lo dejó. No, no, no. La vulgana dijo. Hoy, dos, tres, cuatro. Si yo lo quería matar, yo lo mato. ¿A dónde sube este, weón? ¿A dónde sube este, weón? ¿A dónde sube este, weón? La weá pesada. ¿Esto es bullying, weón? La weá, weón. Juliao. ¿Dónde andai, weón? No, no, no. No, no, no. No lo apago a este, weón. ¡Morgana, otra vez! Oh! La weá pascal, eh. No, pues, weón, no lo maten. Paseo, blanco, paseo. 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 Esa es Morgana, por Dios. A mí me dicen... Martolius. ¿Te dicen qué? Puta, y la weá del tío agarra el medio. Yo te digo, weón. No, no, pues, weón. No termines la... Pero... Que son fome. Oye, oye, oye. Oye, reporten ese weón. Lechuga. El weá es maricón, weón. El otro es maricón, weón. Nos cambió.